Música 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 La verdad que me gusta la vuelta La vida tiene una cara Escribete el calor De tu Enough Escribete Y este La vida tiene una cara Y este Escribete Cuatro Ah, el cd de rabay, ah, ya nararí maquona Ah, huwollí y pfhk albay, ima la bája, si fahamia Ah, ah, cojadr khamad, ah, ghadir, huwollí maquona Ah, huwollí y pfhk albay, ima la bája, si fahamia Ah, huwollí y pfhk albay, ima la bája, si fahamia